Seguimos trabajando y fiscalizando las obras que se realizan en beneficio de nuestro cantón. Este sábado, seis concejales visitaron la parroquia Viche para dar seguimiento al convenio de cooperación interinstitucional que fortalece el trabajo de planificación, construcción y mantenimiento vial de esta parroquia. El recorrido se realizó junto a los dirigentes y el jefe de maquinaria. Hemos firmado un convenio con la alcaldía de Quirindé y Junta Parroquial de Viche. En el convenio están las dos minas que cuentan en el convenio, la mina de Chigüe y la mina de Chinca en la parte adentro. Se ha venido trabajando de buena manera con el municipio de Quirindé. El señor alcalde y sus concejales siempre han dado la apertura en beneficio de la parroquia Viche y también de sus recintos, esperando seguir trabajando de la mano de la municipalidad que hasta ahora ha tenido las puertas abiertas para Viche y todas las parroquias. Los ediles pudieron verificar el trabajo que se realiza y ver que las máquinas de la municipalidad están brindando el servicio para los ciudadanos de este sector, que ahora cuentan con calles en mejor estado, y así poder sacar sus productos. El día que vinimos a hacer la infección sobre la estrada que han hecho en varias vías del centro poblado de la parroquia Viche, se suscribió a este convenio, se fue autorizado por parte del pleno del consejo. Y los puntos más importantes en el convenio se han establecido allí a los mismos que se los ha aplicado. Todo lo que se ha hecho es para beneficio de la comunidad de Viche. Aquí no hay más otro beneficiario que la gente de esta parroquia. Que me siento contento al llegar a una parroquia que se está beneficiando dentro de los convenios que se han ejecutado desde el gobierno municipal. Por ende, la actualización de la ordenanza que permite celebrar los convenios con los diferentes gobiernos, ya sea parroquiales, cantonales o provinciales, o otras entidades gubernamentales, y no, ha permitido celebrar este tipo de convenios. Está trabajando el municipio conjuntamente con el gas parroquial de Viche, y en este momento está saliendo beneficiado desde la parroquia de Viche. Días de trabajo que han mantenido ustedes acá, junto al gobierno cantonal de Quinindé. Entonces, sí agradecemos a los señores del equipo caminero mismo que han estado trabajando acá, al señor alcalde también porque ha tenido la predisposición de mandar su equipo caminero acá y poderlo ver hecho. Estamos contratando en territorio, viendo y escuchando las especificaciones de cada uno de los miembros, los compañeros concejales, como también de los miembros del gas parroquial. Seguimos cambiando la historia de nuestro cantón. Estaba pésimo el camino y ahora ya se puede transitar mejor. Muchas gracias a la alcaldía por la obra que estamos, nos estamos beneficiando. Carlos Barcia Molina, alcalde.